Acá te tengo otro caso de un chico bastante joven con un problema grave de alopecia androgenética No le permitió avanzar, inició tratamiento y en solo 3 meses cambió su vida para bonitos Bienvenidos a mi canal, comencemos Un adolescente comenzó a presentar caída de cabello con 18 años Una edad muy temprana, pero no es raro que ocurra Eso sí, bastante acelerada Para sus 19 años se denota el patrón vértex grado 3 de alopecia androgenética Acentuado en el área de la coronilla, con avance hacia la zona frontal del cuero cabelludo También las entradas y línea frontal estaban retrocediendo De hecho, la disminución de cabello es apreciable Se logra ver que la cosa no pintaba nada bien Tratamiento Minoxidil 5% líquido de la marca Ylox Champú anticaída y multivitamínico de la marca Jairfi Cada uno contiene una enorme variedad de ingredientes, vitaminas, minerales y aminoácidos Formulados para fortalecer el folículo piloso ¡Qué elegancia la de Francia! Resultados En un corto lapso de tiempo ha recuperado un 95% de su cabello Tal vez más, y no es extraño Si el tratamiento empieza desde temprana edad Con el inicio de la alopecia Los resultados serán rápidos y eficientes Es cuando el atrofiamiento del folículo piloso no se ha concretado Solo se presenta el avance de la miniaturización del cabello Que no es que sea algo bueno, para nada Hay que ponerle atención Ya que los pelos se van poniendo frágiles y delgaditos Como este brazo Por eso se debe actuar enseguida Con constancia, como siempre se los digo Y con buenos hábitos de vida Chicos, abriré mi tienda para vender minoxidil, sopalmeto, levadura de cerveza Y muchas cosas más para, ya saben, la caída de cabello ¡Espérenla muy pronto! Eso fue todo Suscríbete, deja tu like y comparte el video por si te gustó el video Si te ayudó mucho, porque yo sé que sí Visita mis redes sociales que te dejo en caja de descripción Instagram, Facebook, donde subo muchos memes También un grupo de WhatsApp donde nos reunimos muchas personas con problemas de alopecia Y compartimos tratamientos, experiencias, fotos y datos y toda la cosa Otros canales donde subo un contenido diferente Deja tu comentario contando cualquier dato, cualquier experiencia que a todos nos sirve Y con los pájaros cantando y las motos pasando Me despido por hoy Nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego!